A ver, habla Barry. ¿Qué pollas pasa, millico? Se te oye, se te oye. Hola a todo mundo, soy Lázaro y bienvenidos a un nuevo episodio del Drink Team. Perdonad la ausencia larga, estamos esperando a que volviera a Barry, que estaba de turismo sexual en Tailandia. Y ya estamos otra vez los tres reunidos, ¿podéis decir algo, saludar? ¿Qué pasa, millico? Hola, ¿cómo estamos por aquí? Pues nada, por fin de vuelta, teníamos ya ganas, la verdad, estábamos los tres con ganas de volver a reunirnos. Teníamos la morriña, teníamos muchas ganas. Fuera coñas, Barry ha estado liado con el canal porque estuvo grabando el especial 150.000 suscriptores, echarle un vistazo porque es una pasada, es como una parodia de Fresacón en Las Vegas, ¿no? Sí, pero muy cutre, pero coño, que tuvo su gracia. Coño, está de cojones, echarle un vistazo. He grabado un especial porque tiene motivos, ha llegado a los 150.000. Garmy y yo somos del club por debajo de los 100.000, así que ya sabéis. Me pilláis enseguida, Golfo. Ya sabéis, suscribíos. A Garmy y a mí, a Barry no. ¿Vamos paño o qué? ¿Nos faltan huevos aquí? ¿Qué tienen ellos? Os voy a decir una cosa, yo ya me he abierto la cerveza y vosotros estáis aquí sin... Yo tengo la cerveza ya, ¿eh? ¿Tienen un Blitzkran, tío? Blitzkran, Singed y Shibana, wow. Bueno, yo voy a brindar, voy a brindar. Me he puesto un Sandelor con tan menudo paquete que soy. ¿Tengo aquí mi volta? Por vosotros. A mí lo que pasa es que cuando bebo cerveza me dan muchos gases, tío. Pobre tico, Garmy, que se tira pedos. Eso es por lo que tiene... No, pedos no, o sea, eructos. Eso es por lo que tiene el dado de sí, el ojete. No hay retención ahí. No hay retención ninguna, sale libre, ¿sabes? No hace ni ruido. Va fluido ahí abajo, ¿no? Se tiene que comer los garbanzos pegados con un hilo. Para que no se le caigan luego. Para que haga la ingestión ahí. Se corta el hilo y ha estado por culo. Eso sí que son pro mechanics, chaval. Blitzcrank top. Ah, y Shivan, no tienen jungla. Ah, sí, sí, Shivan a lleva smite. Es que tiene un single abajo, ¿sabes? Sí, pero Shivan a lleva smite y está aquí arriba bailando. Estoy un poco confuso. Pilla. Te vas a herir a ti mismo. A ver. Tan confuso que se llega a la shimmy. Sí, no está jungleando. Puedes meterte en su jungla si quieres. Es curioso. No, pero sí que ha pillado algo, ¿eh? Yo creo que se lo hace tan rápido que se ha hecho el campamento y ha ido para allá. Hostia, me han pillado. Ah, coño, que han empezado en mi jungla, ¿eh? Que han empezado ellos en mi jungla, los cabrones. Ah, ¿sí? Sí. Voy, ¿eh? Garme a mi hijo. Ok, este tío se ha ido, ¿eh? Ah, no está aquí. Ay, que me vaya. Oh, y se la liamos, ¿eh? ¿Debo usted, golfo? Pero no complica. Quizá tengo que flashear. Yo te protejo a mi hijo, no te preocupes. ¡Madre mía! Se han pirado de aquí los dos. Imagino que están abajo. Sí, sí, estaba el Mazinger por aquí dando vueltas. Ok, ok. ¿Mazinger? Mazinger. ¿Qué recuerdas? Siempre le sorprenden tus motes a los campeones. Sí, tío. El Ninja Gaiden. El otro día estaba mirando a él como llamabas a mi Zed. ¿Ese es Shen o Zed? Vale, Zed, Zed. Tiene sentido. O sea, el Altar es pillé este y subo, ¿eh? Muy bien. Qué raro. Estos han jugado porque han hecho una cosa muy rara aquí. Han empezado en un campamento mío, creo, y después han subido Shyvana para arriba, ¿sabes? La Shyvana creo que lleva Smite solo por el tema de Villemao y tal. Porque realmente no está... Si estoy fallando de Minions, no está jungleando. ¿Tú crees que ahora mismo yo creo que no lo hacemos, no? A esos. Cuando subas todo al 4. Sí, es probable. La Shyvana es nivel 4. Vale, Shyvana está haciendo jungla también al mismo tiempo. Tío, me están pillando todos los ganchos. Soy imbécil. Voy, voy. Pero no va a poder ahora. Vale, vale. Tranquilo. Vale, cuidado. Está bien, está bien. No nos preocupemos. Cuidado con el... ¿Cómo llamas a Shinged? El Mortadelo. ¿El Mortadelo? Es verdad que se parece. Sí, tío. Sí, hasta un suscriptor me hizo... Para poner una portada, ¿sabes? Al... Al skin de Mortadelo de... Oye, estaría rotísimo el skin de Mortadelo. Eh, Miss, por cierto. Seguramente os vayan. Lo que pasa es que Mortadelo no lo conocen fuera. Y los que hacen las skins son... Son los gibis. Claro, claro. Joder. Manera de perder Minions. No sé si no voy tan mal. Le damos a mi... La que llega a montar de Minions es Shibana, pero supongo que es porque está en... En jungla también. Uy, se la podemos liar, ¿eh? ¿Se muere? ¿Nighton básico? Bueno, ya no. ¿Se muere? No, se va a morir por la puta poción, tío. Que asco de equipo que tienen, ¿no? No, se me diga yo, tío. Mierdas. Tengo que romear más. Hostia, acabo de descubrir algo muy bueno de Maokai aquí. Puedo ir dejando pinpollicos y no hacen de wars. Que aquí como no hay wars. Hostia, es verdad, como es tan chiquitito... ¿Es verdad? ¿Cuánto duran los pinpollos? ¿Un minuto? 45 segundos por ahí era, ¿eh? 45 segundos. 40, 40. ¿Cómo está mal? Sí, es suficiente, mira. Se lo va a comer ahora el Blitzkamp. Sí, va bien. Esperar un poco para el brillo. Y vuelvo. Aquí viene el primer luto. No me lo voy a tirar por respeto. Me lo voy a comer. La gente está viendo mi cara de aguantarme. Qué desagradable soy, por Dios. Lo tienes ahí tocando la puerta, ¿no? Tal cual. Vale, cuidado que este tío se ha ido, ¿eh? Bueno, tocando la puerta, no. Ha venido, ha tocado y lo he mandado para adentro de nuevo. Lo he mandado para adentro. Has tirado la W a Nibia ahí, ¿no? Tenía ganas de jugar Gangplank con vosotros, que le he estado dando mucha caña últimamente. Sí, ya te he dicho. Tío, se los voy a enseñar a mis colegas aquí. El tío ahí, en secreto. En sus directos. Pues está aguantando el tirón contra dos. A ver, yo ahora puedo empezar ya. No están siendo precisamente agresivos, la verdad. Me ha pegado los dos ganchos que ha tirado Blitzkamp me ha cogido. Pero no me han matado porque no han gastado hechizos de invocador. La puta Shibana va a nivel 6, tío, ya. Como se pone ahí a ayudar a posear y luego se va a la jugula. Siempre pierdo el gordete. Farmea rapidísimo ese campeón, tío. Igual por eso está en línea también. Sí. Se hace súper rápido la jugula y así. Voy a dejar un poco de visión aquí porque igual te baja. Madre mía, el mortadelo. Este me lo llevo. Miss, por cierto, está por la jugula. Van los dos juntos. Cuidadito. Aquí está, aquí está controlado. Tengo ulti ya. Yo, vale, está aquí Blitzkamp, ¿eh? Blitzkamp. Estos son tres primates y han jugado más de una vez a esto, ¿eh? Está aquí, ya. Porque tiene una estrategia ahí. Estoy bajando, ¿eh? Vale, yo ahora bajo por que me acabé esto, ¿eh? Lo malo de Gunplan es que... Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. A ver, es esto un papá. Estoy con un barril solo, lo malo. Cuidado, ¿eh? ¿La W de Gunplan te quita el grab de Blitzkamp a mitad de camino? No. No, porque no la puedes castear, creo. Es bueno saber. Si me hacen el knock-up, o sea, si Blitzkamp me hace el knock-up, caigo antes. Vale, vale. No, eso sí lo sabía. Lo que no sabía si te podías quitar a mitad el grab, ¿sabes? Para que no te llevase. Estaría bien, la verdad. Muere, hijoputa. Me cago en la hostia, no me lo creo. Se ha ido a cien de vida. Maldito seas. Podría haberle tirado ulti, tío. No estaba atento. No pasa nada. Sí, ¿qué pasa? Sí. Pues que se va. Esos barrilicos, cada enlaza que te he visto. Quiero ver un simple barril, ¿eh? O sea, a mí no me voy a bajar mierda. Te tienes que lucir, además que estás grabando tú. Acabo de hacerlo aquí arriba. Pero vamos, un poco cutre. ¿Qué es la primera partida? Darme un poco. Un par de cancha. Yo con la siguiente subo a nivel 6, ¿eh? Cuando tengas yo a nivel 6 podemos intentar hacer una tifa. Yo creo que en tifa nos los comemos, ¿eh? Lázaro, todavía no te he escuchado beber, ¿eh? Deberíamos hacer un brindis. Pues a ver, si he empezado la partida he dicho, bueno, yo voy a brindar ya y he llevado la botella a la webcam y todo. Hostia, bien, bien, Lázaro, bien. Para que veáis, el tío Barry tanto fiestero y míralo. Luego el único que no está bebiendo. Tengo un cubata de Coca-Cola con un gran guardiante. Sí, sí, sí. Eso es zumo. Es un biofrutas. No fiéis. ¿Lo matas? Lo tenía que haber... No pensaba que ibas a entrar, tío, si no tuviese tanqueado yo la torre. Yo lo he hecho muy mal, lo he hecho muy mal ahí, de todas formas. Está bien, está bien. Hay que... Hay que proteger arriba, ¿eh? ¿Por qué se mutea Garmy? Ah, no lo sé, no lo he escuchado. ¿Se mutea? Eso ha dicho. Estaba la perra ladrando para no molestar. Es que no sé si lo oís. No te preocupes. ¿La habéis escuchado? No, no se oía. No estaba oyendo nada. Yo pensaba que te ibas a ir a cagar o algo. En plan, yo no aguanto más. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué imagen tenéis de mí, Dios mío? Y luego le hubiese un zumo educado. Creía que tenías ahí al Michael Jordan colgando el aro. Vale, no va mal la cosa. Lo que mola de Gunplan aquí... A ver, lo malo es que Gunplan es muy de quedarse todo el rato en su línea farmeando. Sí, pero bueno, después va a reventar aquí. Va a dar debajo. Con lo cual, no puedo ramear mucho. Eso que es un poco de lo que va el modo este. Me mató, tío. Puto veneno. Hostia. ¿Bajas? Vale, vale. A este lo retengo yo tres años. Está mortico. Está mortico. Ahí se la hice. No tengo más barriles. No llego, tío. El pay rojo no se muere. Me cago en la puta, tío. ¿Qué no le está pasando hoy, caballero? Es durísimo. Ahí es la primera partida. No soy muy duros. Vale, vale. A todos la tiramos. Vale, bien. Algo es. Nice. Nice. Lo bueno es que al menos ganas serpientes de estas poco a poco. Vale, estoy yendo. Estoy sin mana. ¿Cómo mete la zorra esta? Sí, sí. Que va a nivel 9, ¿sabes? Ya. No, está bien. Vale, yo creo que esto lo ganamos, ¿eh? Porque en late tenemos un late de la hostia. Mucho mejor que ellos. Lo malo del Shing es que es muy duro, tío. Hija puta. Cuidado, eh, que yo no puedo ayudarte. Tengo la torre aquí, eh. Vale, me voy a seguir pusheando arriba, ¿vale? Dios, tío. Pues creo que aquí la palmo. Sí, sí, sí. Sí, estoy más muerto. Yo estoy sin mana y sin vida, tío. El Shingen parece que no, pero hay que tener cuidado. El Shingen es muy pesado. Hostia, bueno, en este modo mola el Shingen. Mucho. Ay, Dios mío. No lo puedo ayudar. Recuerdo que era muy bueno. En su día lo jugué bastante. Uf, que liveo. Bueno, alguno muere, alguno muere. Mira, caballero. Aún lo matas al Blitzkine. ¿Se muere? No, no se va a morir. Se va a quedar a uno, tío. Ah, el puto escudo, tío. De la cosiga. Bueno. Bueno, amigo. Bueno, venga, que nos vamos levantando. Hostia, que estaba yo sin mana ni nada, tío. Vale, ahora sigue. Ay, yo estoy jugando muy mal. Pero bueno. Tener en cuenta que es la primera partida que jugamos. Estamos a media tarde. Acabamos de comer. Ya tenemos también... Estamos machacados ahora de sueño. Yo tengo al pollo aún pegándome grito aquí en el pecho. Hay que hacerse aquí mucha resistencia mágica. Tenemos que hacerlo. Bueno, Blitzkine, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo algo. Sí, bueno. Blitzkine el daño básicamente es AP. Shingen es todo AP. Y Shibana de híbrida, así que... Si nos hacemos no mucha resistencia mágica, deberíamos de poder joderlo. Ya después de la trinidad voy a hacerme el filo de la noche. Está aquí el filo de la noche, ¿verdad? En este mapa, también. Hostia, buena idea. Supongo que sí, debería estar. Ahora lo descubriremos. Vale, bien. Lo bueno es que la team fight yo os puedo proteger, ¿sabes? Con mi ulti. Y ahí tanquearéis bastante. Mira, minuto 11. Mira, 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 vienen todos, ¿eh? Minuto 12. Estoy yendo. Tengo las dos mejoras ya. Cuando vaya base. Tengo ultimate, ¿eh? Lo estenúo. ¿Tienes? Vale. Perfecto. ¡Buena, hijo! ¡Buena, buena! Ya no me va a hacer una mierda, tú. Vale. Lo que sí gasto muchísimo manada. Pues estoy pensando hasta en hacerme una vara de las edades, ¿eh? Lo que tú veas, tío. ¿Para hacer más daño o para qué? La verdad es que van todos muy tarde. Porque me quedo sin manada, tío. Ah, vale. Igual no voy a por esto. Ahora que aguanto un poco el ultimate, me vacío. Me quedo seco. Dale, haz una vara. La verdad es que tendría que haberme lo hecho de primer ítem, tío. No creo que se vaya a lavar tanto la partida. Por lo tanto con la pasiva, pero bueno. Sí. Oh, bueno, qué polla. Ya tendré más manada más adelante. Voy a empezar a taquear a resistencia mágica. No voy a hacerme el final de la noche al final. Porque son los tres tanques. Ah, y no he comprado la mejora. Sí, que se está haciendo AP. Y Shyvana de momento va con el de Attack Speed. Sí, sí. Aquí el 80% del daño, 90% del daño que voy a pillar va a ser de AP. Sí, que vuelve. No tengo que estomar ahora. Vale. Vale, voy para arriba. Ok. Te la cojo. Te tanqueo el puñete. Vale, vale, vale. ¿Podemos? Venga, que os... Vale, vale. Vamos a ir a Singed. ¿Podéis con él? No, a Chasard, ¿no? Cuidado. Tengo todo el CD. Si lo vais quiteando y le metéis habilidades... No te protejo, papá. Confío en ti. Sí, perfecto, perfecto. Confío en ti, papi. Vamos a ir. Muy buena, muy buena, chicos. Hostia. El tronco, tío. Es que es la cosa más pesada, tío. Es que tiene CC todo el rato. Vamos dando la vuelta que flipas. Sí, sí. Ya os he dicho yo que esto en las teamfiles, ya ves, con Gunplan, Brand y tal y de esto tenemos de todo, ¿sabes? Por cierto, perdón, por cierto, perdón, por cierto, perdón, por cierto, perdón. Me oye muy fuerte, yo me lo voy. Lo iba a callar. Opa, me voy para afuera. Vale, vale. Madre mía, papi. Te voy a espabilar, tío. Hostia, ¿habéis visto el video de Sharing que ha hecho de una de esto de Street Fighter que va a ir rapeando, tío? No, no lo he visto. Hostia, os tenéis que ver lo brutal. Se lo vale, se la saca el cabrón. Un nuevo personaje, tío. Una gente nos está viendo, así con un saludo. Es fan de este. Seguro, seguro que nos ve, sí. ¡Saludo a mi Ico! Te la saca, papito. Bueno. Mira, 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 mira. Es que me lo imaginaba. No tengo el Stringar, no tengo nada, eh. Ol, lol, lol. Estoy llegando, eh. Te puedo hacer peel. A ver, ha hecho un montón de daño, Garmin. Cuidado de que no seamos de Strasheedbar, eh. Ya, ya lo sé. No tienes un huevo. Porque no tienes. No, hombre, no. Estábamos en la piel. Me habría gustado ayudar un poco, tío. Ha estado bien verte como un mirado. Ya, pídate los pequeños. A ver, te dejo grande. ¡Es todo un equipo! ¡Es todo un equipo! ¡Oye! ¡Mira, mira, mira! Estoy yendo, tío. ¡Ayúdenlo! Aquí estáis un hombre. En la puta. Aquí se van a vengar, eh. ¡Vamos! ¡Vamos, mijico! ¡Que me matan! Nah, tío. Me tengo que ir. ¡Hotia, qué miedo! Oye, y probablemente me mate. ¡Va, te pillo! Estoy muerto. ¡Végale todo lo que puedas! ¡Uf! ¿Te lo has tenuado? A ver si lo pueden matar. ¡Qué te pasa, niño! ¡Venga, venga! ¡Buena! ¡Por qué gusta que explotes! ¡Cojonudo! ¡Buena, buena, coño! ¡Me encanta que exploten! ¡Algo es! Estoy jugando de lo que te lo tío. Mientras me hagan el focus a mí, esto sí, sí, ¿sabes? Nadie juega de culo, Lázaro. Venga. Bueno, tengo una Bastia 7. Puedo spamearla. ¡Ahí, ahí! ¡Ah, niña! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios, chaval! ¡La pupita! ¡Buena, buena! ¿En qué estaba pensando? ¡Hostia, lo que sí creo que me voy a hacer es... un Solari, eh. ¿Un Solari aquí nos puede dar? ¡Uy, te ha salido un poco acento catalán ahí! ¡Un Solari! ¡Un Solari! ¡Un Solari! ¿Puedo pillar a este por la espalda, eh? ¿Si sigue puseando? ¿Aquí no me ve? Voy a subir. Si os preparáis aquí, nos marcamos una kill y vamos a por su torre. Yo estoy a mitad de vida, pero... ¿Sabes que a mí me sobran huevos? A ver si lo baitea un poquitín. ¡Ah, está bajo Shinger! ¡Venía por mí! ¡Estoy sola! ¡Vamos a tirar esto! Vale, torre, 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 Tephi. Bueno, pues la torre. Es gratis. Bueno, amiguitos. Alguien tiene que descender abajo, eh. ¡Vamos, vamos a movernos, amiguitos! ¡Somos un equipo! ¡Ay, qué bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Sube! ¡Dios! La tercera mejora ya, tío. 17 minutos. Vale. Yo os puedo descender de estos, eh. De Shinger. Bueno, amiguitos. ¡Ups! Vale, vale, voy, 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 voy. Que no te coge. Hostia, si te han jugado. Yo te protejo a mí, no te preocupes. Está bien, bien, bien. ¡Eh! ¡A última ulti! ¡Dale caña! ¡Pero qué asco que da este paquete! ¡Que exploten, exploten, caballeros! ¿No le he matado con el ulti, tío? ¿Al Shinger? ¿Eh? ¡Qué raro! Bueno, nada, que he tirado al ulti cuando se ha ido Shinger. Vale, vale. Y pensaba que la había matado, pero parece que no. ¡Madre mía! Ya, ya esto no puede ir en Teamfight, eh. ¿Has visto lo buca que es que le he estado? Vale, tiene un buen late, pero los estamos reventando por ahora. Si no se hacen más tanques van a tener un problema. Tienen los late que quieran, pero acabamos de desdentearlos y a mí... Si se hacen más tanques igual pueden aguantarnos, pero por ahora lo dudo. Bueno, bueno, si te tiene el barril. No iba de bromas, eh. Llevo como seis combos ya en lo que va de partida. Sí, total, el barril de Gumball se pasa a la armadura por los huevos, ¿sabes? Sí, un 40 o 60%. Es que antes creo que era un... Espérate, espérate. No, 60% es la ralentización. 40% es lo que baja la armadura, parece. Vale, hostia, dejadme hacerme un campamento e ir a base que me pillo el rostro espiritual y entonces ya sí que... Yo voy a hacer un liandry, que esto a los tanques se nos come. Sí, sí, el liandry para los tanques es el que mate, ¿sabes? Es el sillito más esto al final, amiguitos. Garmy, garmy, un brindis, tío. Venga. Para la webcam, ¿vale? 3, 2, 1. Venga, golfón. Luego veremos si ha coincidido o no. No creo, porque cuando yo estaba viviendo, tú estabas riendo. Así que no. A no ser que tengas una habilidad. A ver, no, es que he dicho el brindis, el brindis no es... Bueno, yo he dado con la botella en la hueca. Claro, yo he hecho cuando has hecho un, dos, tres, he hecho así. Lo que me hacía falta, con lo que me cuesta a mí colocarla en el sitio, le veo con la esto y ya no vuelve a estar bien en la vida. Que voy, ¿eh? Vale. Que no falten huevos aquí. A estos dos no lo hacemos. Mientras no te pilles con el ganchillo... ¡Qué buena! ¡Qué buena, mijico, que te he visto! Vale. Ah, buena, buena. Este tío se ha ido de abajo. Oh, tío, me ha reventado. Le has tenuado y todo al final, pero qué va. Mira, es que ya empiezan a aguantarnos bastante. Lol, lol, lol. ¿Cómo se ha llegado en Lickland? Hay que juntar a los tres. Necesitamos ahí el daño en área de... Sí. No somos nadie sin... Sin el cabrón este. Necesitamos el daño ese ahí. Yo sé que luego con lo mal que me tratáis, pero bueno. Pero te queremos, es con cariño, Garmin. Ya, claro. Madre mía. Oye, que ojo, que esto no está ganado, ¿eh? Todavía. Ojico. ¡Mira, mira, 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 esto! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ese tío está muerto. ¿Has tenido ulti? ¿He exagerado? Yo que sé, tío. Yo que sé. Es que da un asco el... Nunca se ha dejado de llevar a la plasidad. Le he metido el ulti y el ignite. Me pasa que en tanto fuego no te has pijao que le metía de to. Vaya, buen combo. Buen barril. ¿Se ha quedado el barril vivo, no? ¿O es que está bugueado? No, es que le he dado el minion que tenía al lado. No al barril. Yo os he dicho, no estoy on point hoy con el pirata. No sé qué coño pasa. ¿Te la quieres sacar demasiado? Vale, ves, Ivana va a full a B. De momento. Sí, sí. Nos coge y nos hace de una... Ah, eso a mí me hago yo. El que venga aquí, vente aquí, Lázaro. Voy, voy. Estoy yendo, estoy yendo. Mira, 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 mira. Cinco segundos para ulti. Vale. El cc, che. Voy, voy, voy a proteger a mí. No os preocupes. Pero qué haces, Ivana. Ivana, hija mía. Buena. Como reviento a la peña, tú. Bueno, me cago a este y palmo. Vale, vale, corre, corre. Siempre muero yo. Matadlo. Se muere, se muere. Se muere, se muere. Se muere, se muere solo. Venga ahí, coño. Tío, explotas. Pilla el altar, pilla el altar, Barry. El altar, tío. ¿Eh? El altar, Barry. Ah, coño, coño. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Vamos, millico. Ay, me da dinero. Voy a poder hacerme el spam. ¿Cuánto dinero da pillar al altar? 80. 80. 80. No está mal. Es como dominión de estos gordos, ¿no? De los tanques. Sí. Sí, sí, no está mal. Está mierda, gente. Esos putan. 80 pavos los coge... Es como Nurgot, que va a 0-8. Quizás sí. A ver, voy a hacer el gorrito este de limpiar no... Qué gusto. Nivel 3 con gran flank es lo mejor, tío. Es cuando más rápido van los barriles. Sí. Me ha pillado un solar y yo. Defensa pa' qué. Vamos full AP. Con un solar y nos matan ni mañana, ¿no? Tal y como salte la otra con el dragón. Madre mía, alaza, papá. Lo ha dado calorcito. Espera, espérate que tenga el filo. ¿Dónde vas? Vale, vale, vale. Yo creo que lo lo destruye. Que ahora pierde velocidad. Lo suyo es matar a SINGLE primero porque si no nos va a hacer el backdoor todo el rato. SINGLE, el problema es que suele llegar el último. Vale, cuidado. ¿Qué están haciendo? Vale, vale, vale. SINGLE lo pillo por detrás, ¿eh? Buena, buena, laza. Cuidado que no te pillen. No estoy ahí yo ahora. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Voy, voy, voy. ¿Tengo visto normal? Cabrón, me habéis dejado solito. Buena. Ay, me ha matado el quemar ese. El red smile, sí. El smith rojo, sí. Y creo que la hora de la E, ¿no? Puede ser. Sí, la E del dragón que ahora se queda ahí en el suelo, ¿no? Ahora se queda, tío. Qué putada. Pues nada. Está bien. Ups, me he comprado otra capa de... Esta vez, ¿no? Es... Ah, bueno, uno por otro. Hostia, por el mágico. Sí, me palmo yo en las teamfights. F***ing Red Heart, it's so sad. Sí, porque, claro, tú para seguir haciendo años tienes que acercarte a pegar a melee. Y yo, pues, soy tanque, que estoy hecho para eso, pero... Pero mientras Garvey pueda pegar ahí libremente, ¿sabes? Ya ves tú. Me habéis abandonado, que casi me matan, cabrón. Estabas tú con el mortadero dando vueltas ahí bailando y estaban los dos liándose a hostias con el Laza. Pues por eso el mortadero me mata, eh, el cabrón. Barrio ha tenido que hacer una lección. Aquí no salvo a papá o a mamá. Ya he venido con papá. O sea, ves las cosas que le darás tú. Eso quiere decir que tú eres mamá, Garvey. No sé si estás... Me cago. Es que siempre, siempre recibo. No solo insultos. Si me entendéis. Ay, Dios mío. Es que lo pones a huevo, tío. Las primeras veces... ¿Dónde van ustedes? Yo te protejo a mi hijo. Corre. Solva la vida. Yo no pienso abandonarte, Barry. Eh, 10 segundos pa' ulti. Uf, Garvey es que me meto un huevo. Estoy yendo, tío. Se mueren, se mueren, se mueren. Se mueren. Se mueren, se mueren, se mueren. Que se mueren. Que se mueren. Que se mueren todos. Estás muerta, puta. Ya. Mami, alemán, la máquina. Lázalo. Como el estreno. Ay, que me mató. No. ¿Estás bien? ¡Ah! Qué putada, por qué poco. Hostia, qué bueno, tío. Está guapo. Hostia, me estoy partiendo la polla. Está partida. Primera team fight que no palmo. Hostia. Ha estado guapa, ha estado guapa. Podría hacerme bilemo yo solo. Bueno, voy a tirar la torre. Que es seguro. Ah, es que no puede. O sea, si me hace focus a mi... Y deja de agarrar mi pegado con el daño que tiene, tío. Sí, es que meto un cristo, tío. Si protegemos a agarrar mi yo creo que ganamos. Sí, sí. Y se está haciendo liandre además ahora. El liandre ya lo tiene. Ahora se está haciendo el... El zonial. Hostia, por qué. No estoy fino, no estoy nada fino. ¿Aguantas? Sí. ¡No, lol! Que te ha cogido, hola, que... Estoy bien, estoy bien, estoy bien, tranquilo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso, amigo? Te pego sin cuidado los cojones. Y ya está. ¿Tío, ha visto cómo te estoy defendiendo, no, Lazo? Sí, te vienes corriendo para mí para que me mate. Ahí, ahí. Mira, chavales, que esto está medio hecho, va. Sí, 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 sí. Tenemos todo a favor. ¿Eso lo has lanzado tú o lo has lanzado él? Lo he lanzado yo. Hostia, no tengo el chat puesto y no me lo... Yo sí que lo tengo puesto, no te preocupes. Estoy teniendo un montón de miedo. Habría que pushear al bot. Si me quieres dejar a mí solo aquí, poniendo los minions mórbidos. Eso, tío, si le metes, entro, ¿eh? Ya, qué pena. Tengo ulti en cuatro. Para apoyaros un poco, mientras llego. Sí, aunque venga en estos y yo protejo a Garmy. Ah, que nos están flameando, tú. Sí, sí, llevan todo el rato. Vale, que no me había dado cuenta. Cullao, eh, cullao. Si me coge, que me coge a mí. No me había dado cuenta. Ya ves tú el efecto que están teniendo en nosotros. Sí, sí, sí. Aquí con nuestra cerveza, partiéndonos la polla de él. Estamos tilteadísimos. Mira, mira, mira. ¿Me di? Un jugo psicológico. Podemos ir, podemos ir. Este estaría muerto. Un jugo psicológico nos están desmoralizando. Saben dónde tienen que dar. Si le tiran un ulti, ¿lo pillas? No, ven por aquí. Le voy a tapar el camino de ahí, ¿eh? Nos vamos a tirar todas las partidas persiguiendo a Shikers. Ya puedes correr. Hasta que lo matemos. Primera norma del LOL. Nunca persigas al Shikers. Nos lo pasamos por los huevos. Hasta que lo matamos, no paramos tú. Está muerto. Dale. ¿No le ha gastado el flash? Lo pillo, lo pillo, eh. ¡Ay, amiguito! ¡Qué mal me sabe! ¡Ay, qué mal me sabe! Me lo han marcado, pero... ¡Ludere mía! Si hace falta lo perseguimos, nos mudamos a la grieta del invocador. ¿Sabes? Nos ha seguido ahí. Bueno, coño. Hemos empezado aquí. Está mal a todo. Pues ya se creía ese. Está arriba. Está, está, está. La cierro, eh. Hola, miñica. ¿Qué tal es tú? Explíquemelo a mí. La vio mustia. ¿Se encuentra bien? Se muere. ¿Se muere? No, no se muere. Es igual, eh. Entro, entro, entro. Sí, se muere. Se muere y tanto. Sí, le metí, le metí la pasiva ya. Soy inmortal, tío, mira. He acabado full vida. He acabado full vida, tío. Me curo más con la pasiva. Sí, qué asco da mago que hay, tío. En serio. Disgusting. Vaya paliza les hemos dado a estos pobres diablos. Por cierto, grandísima canción. Pobre diablos. No sé si la conocéis. No, no la conocéis. El tío, vamos a ignorar. Le vamos a tirar esto y después lo ha matado. Venga. Espera, espera, el disrespect. Pero, pero, caballero. Se lo merecen, se lo merecen por flamers. Yo tengo flash. Podemos aguantar. Esto sale, a ver si sí que lo tiramos. Deja que acaben los minions. Vamos a bailar. Vente aquí a la hoguerica. Voy a bailar. A la hoguerica. Pero, ¿por qué no bailas? Porque tenías a rango el nicho. Ah, vale, que este me hace hoguera. Este baila como me quedé. Y de Blinkrad White, please. A ver, os comporta con una puta niñata. Muy bien, muy bien. ¡Victoria! Madre mía. Esta partida ha sido muy risas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Me ha gustado bastante. He jugado como el culo, ¿vale? Reconozcámoslo. No pasa nada, ¿de acuerdo? Sé que estáis acostumbrados a verme, a hacer unas plays increíbles, ¿vale? Y ser casi perfecto nivel challenger. Pero bueno, aquí tenéis un poquito de realidad. No, no engaño a nadie. Pero bueno, llevaba, por cierto, ayer gané la última del stream, pero llevaba tres días sin ganar una partida. Mi historial estaba full rojo prácticamente. Salvo alguna victoria en URF. Estos son los momentos que te da una depresión, ¿eh? Sí, sí. Así que, claro, he visto el cartel de victoria y ha sido como, hostia, ¿qué es esto? Esto es nuevo. ¿No me tiene un último parche o qué? Bueno, no lo hemos pasado muy bien. Ha estado genial. El próximo episodio, no sé en qué canal será, pero bueno, si os ha gustado, ya sabéis, dejar un comentario, un like, visitar los canales de estos dos caballeros, el ilustre Barry y el sensual Garmy. No se me ocurría ni con otro apelativo. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os hayáis divertido y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! ¡Te cagolfo! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!